Escribo esto pa' ti como lección pa' los chavales El cielo pa' los inmortales No quiero hacer de todo esto algo que solo suene triste Eso seguro que lo sabes Aún no hay fotos tuyas en la casa Pa' no verte Todo ha sido muy reciente Las cosas cambian Cuando me vuelvo a casa estoy perdido No tenías que haberte ido En esta letra no diré todo lo que siento por la mama Porque sé que pa' escuchar el tema Te fuiste en carnaval como ironía del destino Como siempre habías vivido Me cuesta la vida no llorar pa' que se entienda lo que digo Eras mi padre, eras mi amigo Creo que estabas orgulloso aunque te defrauda más de mil veces Pero ya hicimos las fases Si no te he escrito antes es porque me ha faltado valor pa' hacerlo Ahora estás con los abuelos No le ponga escribillo a esto porque la vida me ha enseñado Que me queda poco tiempo pa' hacerlo Pa' decir todo lo que siento Me arrepiento Un amor para mis muertos Te quiero papa Quiero borrar las imágenes del hospital Pero sé que va a costarme ¿Recuerdas cuando íbamos al campo tú y yo solos? Eso ya nadie va a quitarme Me queda mucho por aprender de ti Tus principios Tomar a cena con los niños Me queda Bea, la mama y el Manolo Nos ha dejado muy solos Ya no va a ser lo mismo Por mucho que nos duela Siempre quedarán heridas No quiero acabar tu historia con esto Por supuesto Seguro pronto nos veremos Te lo digo con el corazón abierto Descansa en paz, maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!